Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vas a aprender a cómo alquilar una película en Amazon Prime Video. Lo primero que vas a hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Amazon Prime Video. En tu dispositivo puedes hacerlo en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono. Luego vas a buscar la película que deseas alquilar utilizando la barra de búsqueda o navegando por las categorías disponibles. Allí puedes elegir y colocar el nombre de la película que tú quieres ver, ¿ok? Una vez que hayas encontrado la película que deseas alquilar, selecciona el título para acceder a la página de detalles y automáticamente en esa página de detalles vas a buscar la excepción que dice alquilar. Vean cómo dice acá. Más o menos esta es la página de detalles. En el fondo vas a ver tu película, vas a ver aquí el título de la película y vas a ver que dice Ver Trailer, Alquilar, Comprar, Más Opciones y Añadir a la Lista de Seguimiento. En este caso lo que vamos a hacer es alquilarla. Fíjate en este caso de Jumanji, el siguiente nivel, el alquiler es de 3.99 euros, sumamente económico. Luego de eso vas a seleccionar la calidad de reproducción que prefieres, por ejemplo HD o SD si te dan la opción la película. Confirma el método de pago asociado a tu cuenta de Amazon Prime Video y completa todo el proceso de pago. Una vez completado el proceso de pago, la película estará disponible para ser reproducida durante un periodo específico, generalmente de 48 horas desde el momento en que comiences a verla. De esta manera chicos, van a poder ver cualquier tipo de película que esté en esta maravillosa plataforma de Amazon Prime de una manera fácil, sencilla, rápida y económica alquilándola de manera inmediata. Recuerda que si te gustó este video puedes hacer clic en me gusta o comentar el video y de esta manera nos va a ayudar muchísimo a llegar a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.